La fuerza que le nube dentro para recomendar... Continuaremos con la ayuda de Abo y Diego, conociendo un poco más lo que fue este evento que convocó a Pando, a todo Pando, que fue disfrutar el trabajo de sus niños, jóvenes y adultos. Este evento de arte donde se dio en cita la música, el color, la demostración, la representación, el teatro. Un verdadero placer. ¡Gracias por ver el video! Como que hay una sed de arte aquí en nuestra zona que ha llegado a todas las edades. Sí, cabe destacar que es la primera escuela de comedia musical que hay en el departamento de Canelones. O sea, la primera también en llegar a Pando y la variedad artística en diferentes disciplinas que brindamos es notable. Desde diferentes tipos de danza hasta pasar por el teatro y bueno, nuestro grueso que es la comedia musical. Atendemos una población de 3 a 90 años y bueno, ahora por ejemplo con los cursos trimestrales las muestras sirvieron para eso y hay mucha gente interesada que también desconocía que estábamos acampando. Todo espera en su lugar Puedes creer Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Es maravilloso como hay una necesidad en la gente ¿Qué es, Abo? ¿Expresarse? ¿Buscar algo nuevo? ¿Compartir? ¿Qué es lo que mueve tanta gente a meterse en las distintas áreas de este ser artístico? Sí, creo que es un poco de todo en realidad Muchas ganas de expresarse como decís vos El arte tiene eso de desenchufe Yo veo la gente mayor gente que estudia que trabaja y que después hace un tiempo encima para venir a expresarse a desestresarse gente mayor, ¿no? Estamos hablando de jóvenes, niños como decía Diego hasta gente muy adulta que pasa por los cursos ya sea de actuación de danza, de zumba Entonces me parece fantástico cómo esa gente va a estudiar después va a trabajar y después se hace un tiempito para poder venir a la academia a hacer el curso que más le gusta Sí, además animarse a subir al escenario Y con todo lo que ello implica, ¿no? Porque digo por ejemplo Ah, vos te lo puedes decir él que tiene gran trayectoria como actor siempre los nervios están a flor de piel Entonces, bueno jugar con eso de que es la primera vez que montás un escenario de que los cursos comenzaron en marzo y las frecuencias son dos veces por semana O sea, es muy meritorio para el alumno y también para el equipo docente que se está gestando acá en la RT No, 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 no y no, no Sí, además es lindo el clima que se vio, porque como que todos se sumaron, los niños, los adultos y la familia que fue a acompañar. Exacto, sí, dos funciones increíbles. Bueno, de hecho agregamos una tercera ahora, el 10 de septiembre, por el éxito que tuvo, que en realidad no lo esperábamos. No esperábamos, en realidad, la respuesta en un principio, en marzo, cuando no nos dejaba sorprender. Cuando abrimos pensábamos que íbamos a tener 100 alumnos reventando con mucha suerte. Eso lo pasamos en tan solo la primera semana de inscripciones. Hoy por hoy estamos en los 300 alumnos. Las dos muestras de Imagina era, la idea era que manejáramos un público de 350 personas y estuvimos alrededor de los 500 en las dos funciones, que me parece que para una ciudad del interior es una demencia, una locura. Y bueno, agregar una tercera función más, que ya hay como 200 y pico entradas reservadas, es muy loco, muy loco. Gracias. Gracias. ¡Gracias! y bueno después ver el compromiso de la gente toda la gente que trabajó detrás que no se vio hubieron vestuaristas, gente que diseñó que confeccionó vestuario todo el tema maquillaje, peinado la familia, los propios alumnos que se lo tomaron con una responsabilidad muy buena todos los problemas que hubieron en escena técnicos y como los resolvieron también eso es parte del proceso el tema de mostrar el trabajo, de enfrentar a un público de foguearse, es parte del proceso entonces bueno, está bueno que también haya capaz que algún problema técnico y poder resolverlo en el momento porque eso pasa en todas partes del mundo y bueno, es lo que tenés que entrenar el actor tiene que tener esa inteligencia escénica de poder resolverlo en el momento todos los problemas que puedan surgir pero la relocación no es la función ¡ah! te, te lo dije y ahora ¿qué vamos a hacer? un pañuelo tengo yo cuadradito y volador que me encanta puedo usarlo de sombrero para irme de paseo por la plaza si lo llevo en la mano se parece a un helado de vasito se lo subo hasta el cielo y lo sacudo es igual a un pajarito si me pica la nariz el pañuelo pongo así y estoy nudo y si sale mi mamá yo me asomo a la ventana y la saludo ¡ya! si lo meto en el... ART Estudio el cuerpo en estado de arte cursos de comedia musical actuación ballet danza jazz hip hop salsa acrobacia canto modelaje de pasarela y publicitario por más información sobre estos y otros cursos buscan la fanpage de Facebook ART Estudio estamos en 33.069 frente al registro civil a pasitos de Wilson Ferreira inscripciones abiertas